Demuestra tu talento y gánate un iPod. En Oye Comitán premiamos tu talento y entusiasmo. Realiza un video donde expreses tu convicción y apoyo a Roberto Alvarez-Glisson, que no sea el típico comercial político. Ahora tú tienes la oportunidad de hacer algo creativo, divertido e interesante. Participa y manifiesta que los jóvenes también nos involucramos y se parte activa de estas elecciones 2009.